¿Sabes? Ahora es el aparento de cristal y lo del suelo Me da igual si es de paja o de que ¿Dónde te está haciendo la casa, loco? En medio del mar, mírame Aquí estoy, en medio del mar Un suelo de cristal no es mala idea No hay suelo de cristal, loco El techo de cristal en todo caso ¿El techo? ¿Hay techo de cristal? ¿Cómo era? En plan... Invernadero, pero... ¿El techo hay también? ¿Techo? Sí, hay techo también Vale, pues el techo sí, pero el suelo no hay Pero es mucha faena, ¿eh? Pero bueno, me tocará ir a farmear eso Pero yo que sé Pones en las cuatro esquinas Cuatro fundación y a partir de los fundación Vas poniendo Ah, o sea, lo que tú me dices Es que haga las esquinas y luego Lo del medio del cristal, ¿no? Claro Ah, claro, con techos, tío No lo había pensado, ¿eh? Bueno, el techo se puede poner en todos lados Lo puedo poner en todos lados Claro, podría hacer el techo de esto Mmm... Me ha quedado una buena idea, Lushito GG Vale, pues quitaré todo lo del medio Y dejaré todo esto La primera fila de paja Y la del medio esta más cerrada Será de cristal, ¿sabes? Y se verá el agua Ojo Brutal, ¿eh? Es verdad, es verdad Sí, sí, me ha quedado una idea Que flipa A ver, venga, va Va, a buscar tortuga, va Que se nos echa tiempo encima Que eso es la ocho ya Aunque hoy es viernes Y no me importa la mierda hoy Yo me ha hecho Vale, hay que buscar una tortuga por aquí cerca Y ir a buscar peces Hay una tortuga al lado Sí, tengo siempre una tortuga por aquí Vale, aquí... Hostia, está rodeado ¿Te puedes cargar las anguilas o no? Sí, ahora voy Que estaba llegando por una cosa Mira, aquí tengo otra Hay un megalosaurio Que no sé qué nivel Dos megalosaurios Hostia, tú Que yo con este no sé si voy a poder matar megalosaurios, ¿eh? A ver, vamos a hacer la prueba ¿Me hagan los saurios? ¡Eh, megalodones! Perdón ¿Qué nivel es? ¡Buah, me quita 100, loco! Ni de coña A ver, tendrías que estar por aquí con el charco Y la tortuga Bueno, voy a la web Voy para base No, para allá no ¡Buah, me quita 100 el megalodón, tú! Ni de coña, hermano ¿Me pegan una tunda? Es que le tendría que haber suyo daño a este bicho, ¿eh? También te digo Tiene 140, pero muy poco, tú Madre mía, qué baliza me han pegado, tú Me ha pegado 100 el pavo, ¿sabes? A ver si puedo matar algún pez A ver si puedo matar algún pez para que me dé comida ¿Tienes el armario abierto? Que tengo un par de cosas aquí No No, voy Te lo abro un momentito Ahí, ahí estamos 90 golpes y te mato Joder, no serás tú el calculón, salchi Me cago en la puta Bueno, te dejo, voy a ir preparando las cosas, chori Adiós, pingui, guapo Ahí Ya está Ay, ¿qué ha dejado? ¿Qué ha dejado, madera? Maderita, cabrón Eh, bueno, te digo pin A ver, anguilas ¿Dónde está este gracia? Ahí hay anguilas Y los megalodones también me parten el culo Este salgo no pega lo mismo que un megalodón Los megalodones me parten A ver si no te baja ¿Te bajan? No, no, no Dios, ¿cuánto pega tu bicho, hermano? Lo he subido ahora un poco Me cago en la puta ¿Cómo pegas tú? Doscientos y pico Trescientos, trescientos Trescientos y pico, ¿no? Hay más, hay más, hay más Eh, Luisito ¿De dónde? Allí, donde vienes Donde vienes hay un cagao Allí, mira Vale, vale, la he visto Hay un tornado, tú Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se llama la mierda esto del mar? ¿Un remolino, no? Tsunami No, tsunami, no Tsunami cuando va para la playa, loco Tía que sí Pfff Meto el turbo, chaval Y me queda atrás O sea, lo dejo todos atrás, chaval Cuando meto el turbo con este animal Lo malo que ir para abajo, tío Es malísimo este animal Hay un calamar de esos gigantes, tú Corre Me cago en su prima, loco Qué susto Mirad el calamardo, tú Los techos, ¿no? Esos Tetsuclonis, no sé qué Pero, ¿qué hace ese bicho? ¿Es anexivo? Sí ¡Ay, que viene! Su puta madre Qué celda más raro Es raro, ¿eh? Este celda, loco Es que, tío El zarco es rapidísimo, hermano Me huyo, pero vamos Súper rápido de todos ¿Esto es un mozao? ¿Qué mierda es eso, loco? ¡Ay, que me ha pillado una burbuja de esa! Sí, te subirá arriba No, no me ha subido Te da aire al principio Me está dando A ver, me ha dado aire, ¿eh? Pero no me sube a ningún lado Con las perlas se tamean ¿Se puede tamear? ¿Qué pasa, neuro, guapo? Con las perlas Se tamea el calamar, ¿eh? El calamar Perlas negras, pero no sé por qué Eh, ¿cuántas perlas por boca? Eh, tengo un enjambre, tengo un enjambre Pero tengo un moza también aquí, persiguiéndome ¡Ah, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Eh, que no me afecta! Me matan, me matan, me matan, me matan las mierdas estas Tío, tenía un enjambre loco y me ha venido aquí hasta el ciento y la madre Tú, un moza, me ha venido de todo Voy para arriba ¡Lol! ¡Vaya hostión, tú! Casi me matan, ¿eh? Voy para arriba No sabes, pero el moza, ¿de cuándo hace? ¿Te pega electrocutar? ¿O había algún bicho de electrocutar? Tenía un enjambre de esos de microbios, tío ¡Qué asco de vida! Queda el enjambre ese, es la comida de la tortuga ¡Qué rápido es este! Y encima regeneras estamina, que flipas, tío, con este bicho ¡Por nada, me han jodido la fiesta, hermano! Es que necesito curarlo al farco, tío Tortuga está aquí Pero es que a la tortuga le están pegando tres de estos, tío Tú, la burbuja esta, ¿qué pasa, loco? Te salva la puta vida, ¿no? Pues lo que veo, porque me habrían tirado de la montura Seguramente Bueno, la pillaré más de menudo, a ver Pero, tío, había un enjambre de microbios de esos, tío Y había un puto moza defendiéndolo, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de bichos, eh! Tío, por favor Un puto enjambre, loco Y que no esté rodeado de 50 anguilas ¡Tío, es que hay muchas anguilas, loco! Y es que este bicho no quita vida Se quita la vida ¿Esos son mozas? Sí, ¿no? Es que está lleno de mozas, loco Y yo, bomba esta O sea, son de oxígeno Chicos, lo veo complicado esta mierda, ¿eh? Demasiado bichos de estos asquerosos Que mi bicho quita menos vida Yo te ayudaría Pero tengo aquí el trío de tiburón ¿El qué? Que tengo tres tiburones Moriéndome el culo ¿En serio? Bueno, solo queda uno ¿Cómo me gusta? Sí ¿Tú de qué nivel eres, niña? Nivel 20 Estás nivel 20 solo, ¿no? Pero no se tameaba con miel también, me dijisteis O algo así ¿Miel? No, no, no Yo he visto un vídeo con miel Pero el pavo no sé cómo la tame ¿Tú dónde está mi base, loco? Va para allá Y si te tameas algo así Es lo que estaba pensando De tamearme un bicho de esos Pero la mantarraya que haces en el agua Que tampoco tengo Correr mucho No has hecho la carrera a la suerte Sí, pero o sea No hace Coño Sin más, correr mucho y saltar ¡Qué susto, loco! Hostia, qué susto me han pegado, hermano Es que necesito un bicho de esos Se va a defenderme, loco Esto no vale un ñordo para defenderme O el que llevo yo Sí, sí, como el que llevas tú, por ejemplo ¿Con qué se tameaba ese bicho, maticho? Cordero Ah, bueno, pero ¿qué le das? Carne Sí, pasivamente carne Pescado no, ¿no? ¿O sí? No Bueno, si lo quieres probar Pero a lo mejor Este subiera de Yo qué sé Un 1,5% cada vez A ver Cordero es un 8% O así Incluso un poco A ver Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Te conviene el calamar Uff, calamar Qué perla, ¿eh? Aunque vean que... Sí, pero... Son muchas perlas, el negras, ¿eh? Bueno A ver, vamos a probar Solo por probar, ¿vale? Tío, hay una anguila aquí, de verdad Putas anguilas, qué asco Voy, voy Espera, espera Es que me va a perseguir la anguila Ya me han dado Pero la anguila Entonces no hace nada la anguila, ¿o qué? O sea A ver Si yo hago así Cojo, me bajo Voy caminando 1,7 ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Pero, o sea ¿Qué nivel es este? Que me he flipado 125 Ojo, pues no está mal, ¿eh? Le ha subido un 1,7 Sin más O sea, claro Con Cordero seguramente Entonces iría más rápido, ¿no? ¿Tienes algo de carne? No tienes nada de carne en el cuerpo, ¿no? No, tengo carne normal y pescado Pero que no tengo perlas negras al lado Si yo de verdad, hermano Qué asco de vida Uff Me he ido de un pelo, ¿eh? Que me muero Puto sarco Cuando necesito cerca no está el cabrón Está aquí Heiko Y ya está mal Vale, perfecto Cuando necesito casi me muero, ¿eh? Cuando necesito que el sarco esté cerca Creo que Heiko te dará algo Me cago en la puta Era este, ¿verdad? Cógelo, Chori ¿De qué? Voy Lo que te ha dado Heiko, creo ¿Qué? ¿Qué ha dado? ¿Eso? Sí, eso Apagaba lo del... Ojo, qué bueno Uff ¿Qué haces Heiko? Madre mía, ¿tú? ¿Tú y ahora dónde está mi bicho? A mí no me lo aceptabas, ¿eh? Hombre, porque me lo ha traído y ya me lo ha dado Por si lo tenías que ir a buscar, loco Eh, ¿dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Aquí, aquí Ah, ¿lo tenías encima? Sí Ah, coño Es que cuando he visto que me iba a morir dos veces, sí Deja también, puede venir, si quiere Cuando he visto dos veces que me iba a morir, digo, eh Heiko hermoso, guapo Ya lo he puesto, ya lo he puesto ¿Cuánto de comida lleva? ¿Cómo fue Heiko? 18 mil Tío, si que le baja lento ahora, ¿no? Heiko Hola Hola Heiko Heiko Yo creo que ya está entonces, ¿no? Mira, de porcentaje Sí, ya me he matado también Dale la ahí, dale la ahí Ya, ya, pues a ver, vigilar la zona primero, antes de nada La zona está bien, ¿no? La zona está bien, ¿no? Mi sarco no se mueve Sí, tú métele la comida Tú no te preocupes Ya, ya, pero no, sí, es por el de esto, simplemente, no es por otra cosa Cordero tenemos de sobra O sea, con todo lo que te he dado, tienes patamer hasta 4 o 5 No, si ya me lo he llevado a casa, Chor, y no sé lo que habrá visto en esa nevera No me he fijado, eh, lo que había en la nevera, yo solo he visto carne, he visto más carne que... Ha visto la multicasa, ¿verdad? Sí, sí, lo he visto, lo he visto Puede ser No, 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 no. O tanto, va, no... Aún tiene bastante para darle Vale, le has dado... Tres, le he dado ya al loco Tres Sí, pues le quedarán tres o cuatro No le quedarán más Igual no hace falta que estés todo el rato pegado a ella Cuando tira esto, al cabo de medio minuto 15-20 segundos Le puedo dar la siguiente deporte ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta? Tengo la cara fea o algo No, o sea, cuando suelta el líquido este Ya, ya ¡Lo tenemos, bro! ¡Vamos! Me tengo que hacer la montura por eso Venga, vamos, niños Protegedme, ¿eh, niños? Cuidado que viene la tortuga con 25 megalotones, loco Cuidado, ¿eh? Cuídate de la tortuga Ya me la salgo, va Quédate con Soli, Luisito Vale No, no, a ver si va a ir alguno Ay, madre mía, loco Tiene tú y la madre, tú No, y va... Y tiene que ir para allí, ¿eh? O sea, el puto bicho dice ¿Dónde puedo ir? Eh, para allá Vale, vamos, niño, vamos Estáis matando a la tortuga Seguramente Yo la había reventado, ¿eh? Un momento 525 de daño, loco Y este es el más... O sea, y este es el de los más bajos que tenemos Ahora que viene el Aclaton Ojo Chorichorigolo Chorichorigolo Muchas gracias, guapo Muy bien, ¿y tú qué tal, Nid? ¿Todo bien? Vale, ya casi lo tenemos, ¿eh? Pim, pa, pum Eh, dejas a game, loco Estamos en... Yo qué sé, tío En medio del mar Mira Sigue la línea de 50 Justo en la línea de 50 45-50 más o menos Vale Está a puntito ya, ¿eh? Oh, le queda nada y menos Vamos, un animal de 50 Que ya lo tiene Sacrificó al sarco este El sarco se lo va a comer ¿Sabes quién se lo va a comer? El pulpo ese El pulpo O sea, para tamear por aquí abajo En el agua va súper bien Ya va súper rápido Que no le pillen Es imposible que lo pillen Ahora es la pregunta ¿Tienen montura? No, me la tengo que hacer No, me la tengo que ir a hacer Madre mía A tú le gusta me hago Weee No tiene ni para generador Pobre Que sí, o sea No tengo hecho Pero sí lo tengo que hacer Ya, la tenemos en la montura Si la damos Que no he puesto Tranqui, tranqui Ya, la puedo hacer Nos acogemos en casa Dragón, podemos No, que dices Pero que no, que no Que no, que no Que no me gusta Esa cosa Que tiene una puerta abierta Que no tiene problema La montura de los aurons Eso hace Herrería Herrería Vale, tengo materiales Vamos a ver Donde tengo la base A ver, donde tengo la base Vamos a la casita Ah, no Que la casita playa Pilla un poco lejos de aquí Déjalo A ver Espérate Que me sigan No, espera Aquí abajo hay una zona Que te puedes meter Te sale Guardas el dino Ah, sí Ya me acuerdo Ah, es verdad Espera El vacilo Lo puedo guardar En el agua Que huele, es verdad Sí Cuidado Cuidado Remolino de agua Espérate Me vale el vacilo Lo que me falta Es poder hacer una zona Para mis animales En el agua Sabes Vale, está ya Mi base Vamos a mi base Un momentito Que voy a hacer La montura Del bicho este A su base Bueno, ese va un poco Más despacio Podría esperar Y tal Que nos podías esperar Si quieres ¿Qué pasa? Que vais lentos Matáis muy rápido Pero luego Vais más lentos Que cae del malo ¿Eh? Cracks Adiós, pringados Está aquí mi base ¡Una anguila! Hostia Corre, corre Anguila No pasará Me subo aquí Vale, a ver Bueno, es que Es que hago la puta Ah, tengo otro Tienes tiburones debajo de casa No sé cómo quieres vivir ahí Eh, loco Los tiburones Ahora ya me los como De dos bocados Bueno Ah, mierda He aparecido Es el otro Es el otro Me da la sensación De que es muy pequeña Esta plataforma Eh Tengo dos Tengo dos pegadas Loco Espera Aquí va mi base Y aquí Va mi huertecito Para tirarle comida Eh No hace falta Que me enseñe Las de metal Listo Que sois unos listos Solo serán listos Claro Es de naro Esto, tío Esto es de juguete Eh Es verdad, tío No puede Pero bueno Eh, que me he caído La otra, chico Sí Uy No me he caído Loco Tú Las putas botas Estas de mierda Loco Que asco Quita A ver Algo importante A llevarnos De aquí Los dientes Las flechas Esco chiquido Y Lo único que merece la pena Son todas las flechas Que te das Porque después No tienes que farmear Pues vuelve bien Que dice Pichando una color Guapo Vale Voy a hacerme la montura Vale Ahora ya iremos O sea Eso es más lento Pero pega más hostias ¿No? Sí Sí Tamp Sí Pega más Ala Ya se ha cagado En chugas Eh Me he cagado En ti Luisito Mentira Eh Volcánico Voy a hacerme la montura Vamos al volcán Bien Con la ropa De la nieve Fantástico Yo voy con la ropa De agua Seremos más rápidos Nos vamos A la nieve Ojo Cuidado Ojo Cuidado Estoy por irme A comprarme un kebab Tío Así